Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo y les doy la bienvenida a mi canal. Antes de continuar con este video, díganme qué les pareció el video de la semana pasada. Se los dejaré por ahí para que puedan verlo y díganme si les gustó o no les gustó alguna cosa, algún comentario en ese mismo video o tal vez en este también. El día de hoy tenemos un revisado sencillo como ustedes ya lo vieron y además voy a hacer la comparación de dos micrófonos que les hice un revisado una vez. El primero que me compré o el primero que me llegó fue este pequeñito, venía con su para viento o gato muerto como dice en inglés, incluido el video micro que lo uso con la cámara GoPro que también sirve para las cámaras DSLR y también hice el revisado del video Mic Go de la marca RODE. Gracias. Pero este venía solamente con la esponja, un micrófono muy popular, mucha gente lo usa, solamente venía con esta esponja y no venía con su para viento o con el gato muerto que me ha llegado. Aquí lo tenemos y ahí ustedes pueden ver, dice That Cat Go o gato muerto, pero vamos a decir lo que es un para vientos para el micrófono. Y no sé si hacer un desempaquetado, no sé si hacer un... Inboxen. Gracias porque ya podemos ver que viene solamente este accesorio y nada más. Aunque de todas formas igual te lo mostraré allí, muy sencillo, muy fácil y solamente podemos ver que viene esto en el interior y nada más. Bueno y ese ha sido el desempaquetado más rápido que he hecho de todos los videos que tengo. Y bueno vamos a salir acá y vamos a hacer las comparaciones entre estos dos micrófonos con sus para vientos respectivos. Vamos a sacar esta esponja y vamos a ponerle el para vientos y veremos cómo se comporta en distintas situaciones para poder hacer una pequeña comparación, un video corto y un video muy sencillo. ¡Vámonos! Bueno gente que recreativa ya estamos aquí en la playa como ustedes pueden ver, un lugar donde corre mucho viento y hay mucho ruido por las olas. Y aquí tengo el That Cat o el gato muerto, todavía está con la esponja ese micrófono así que vamos a hacer el cambio. Y estoy con la otra cámara aquí ahí con el otro micrófono que ya está puesto, el video micro con el That Cat puesto para que ustedes puedan ver la diferencia entre las dos cámaras. Ahora voy a poner este micrófono ahí con el That Cat porque tengo otro micrófono igual, ahí sí que lo voy a cambiar. Bueno ya les he sacado la esponja del micrófono, ahora está solamente con el That Cat o el gato muerto y también el otro micrófono, el video micro. Y como pudieron ver estoy con dos cámaras, la cámara segunda y la cámara primera para que ustedes puedan ver la diferencia que hay al usar este gato muerto o el para viento de cada uno de los dos micrófonos. Bueno ya que me ustedes, ¿qué les parece el sonido de este micrófono? Me voy a quedar en silencio para que puedan apreciar el ruido ambiente. Bueno se hacía la prueba el día de hoy en cuanto al micrófono con dos distintas cámaras, ahora voy a usar solamente una y voy a conectar los dos micrófonos a esta cámara con unas conexiones que voy a hacer. Vamos a hacer la conexión y volvemos. Bueno gente creativa, ahora estoy aquí con los dos micrófonos conectados a la cámara, ustedes me van a escuchar por los dos, pero voy a girar uno hacia atrás y voy a hacer de forma direccional con el video mic go para que ustedes puedan ver. Ya está conectado a la cámara al igual que el otro micrófono, el video micro y giro el otro hacia atrás para que ustedes puedan ver la diferencia, puedan escuchar la diferencia. Y yo posteriormente en la edición pueda también notar la diferencia. Recuerden que estoy usando los dos micrófonos conectados a la cámara y mi opinión final la dejaré en la descripción de este video. Bueno gente creativa, estoy solamente conectado con el video mic go a la cámara, con el dat cat puesto o el gato muerto, que ya no le voy a decir gato muerto porque se escucha muy feo. Y ustedes pueden escuchar el ruido ambiente que genera este lugar. Estoy a distancia como de un metro, recordemos que estos micrófonos son direccionales, entonces hay que estar bastante cerca para que se pueda escuchar más la voz que el ruido ambiente. Y ahora lo voy a cambiar por el video micro y lo voy a conectar a la cámara para que podamos ver la diferencia y posteriormente nos vamos al estudio. Bueno y así es como se escucha con el video micro, ya he desconectado el video mic go y estoy usando solamente el video micro con el dat cat. Aquí también es tu lugar para que podamos ver como se escucha la voz direccional y el entorno. Bueno gente creativa, este ha sido el Gracias o revisado sencillo como yo le digo, de este gato muerto o de este para viento para el micrófono video mic go y la comparación con el video micro de la marca Gracias. Espero que les haya servido, ustedes vieron donde pudimos estar. Recuerden que todos los revisados mi opinión final la dejo en la descripción de este video para que ustedes puedan comparar y puedan tener una apreciación después de que grabo cada revisado. Espero que este video les haya gustado, si es así háganmelo saber con un dedito para arriba porque eso me motiva cada día en poder seguir haciendo más contenido en mi canal. Les dejo las redes sociales por si quieren mantener contacto conmigo, vayan allá y síganme en todas ellas. Y la invitación de siempre, ya saben cuál es, es a suscribirse al canal para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana. Activen la campanita para que YouTube le avise cada vez que subo un video que ustedes ya saben son todos los jueves. Nos vemos en un próximo revisado. Chau 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 chau. Y les doy la bienvenida a mi canal, mi canal, mi canal. Bueno y como pueden ver, bueno y eso sería todo por ahora, nos vamos.